Vean en qué lugar me encuentro hoy, ya después de mucho de no haber subido videos, al fin al fin pude volver a grabarles y hoy les traigo un lugar muy, muy bonito. Como se podrán dar cuenta o podrán escuchar, pues es, estoy en una cascada, vean nada más esto. Vean qué bonito, estoy rodeada de toda esta naturaleza, estoy muy, muy feliz de poder haber encontrado este lugar, ya lo había yo visto en algunos videos y pues me animé a venirme el día de hoy, así que espero que les guste, les voy a dejar también unas tomas sobre este lugar, como es, que sí está un poco escondido, de hecho su nombre lo dice, se llama Paraíso Escondido. Está súper bonito. Así que espero que disfruten mucho de este lugar. ¡Gracias! 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 Chéquense la cascada. Es esta, es esta que se ve hasta allá y a lo largo se vienen formando varias pocitas, miren. Hay varias caídas de agua y hace que se formen estas pocitas. Ahorita igual tal vez no se vea muy turquesa el agua porque como ha estado lloviendo estos días, pues el agua viene toda revolcada. Pero aún así está muy bonito el lugar. Se ve muy padre. Vean esto. Y así hasta allá sí continúa el río. Está muy padre porque está rodeada de todos estos árboles. Y aparte como que es una cueva. De hecho, atrás de la cascada también se puede, está una cueva donde podemos meternos. Solo que sí, el agua pues obviamente está muy muy fría. Pero yo creo que sí me voy a meter ahorita. Vean esa pocita, está bien bonita. Ahí tenemos la cascada. Ahí va Odín, que se anda divirtiendo con el agua. A él también le gustan mucho estos lugares así. Por eso... ¡Ay! Me iba a caer. Por eso siempre que podemos, pues lo traemos con nosotros. De hecho, aquí en esta pocita casi no se siente muy fría el agua. Donde sí está súper fría es ahí en el... Allá en la cascada. Pero se siente muy rico, muy refrescante. Porque aunque está nublado... Está haciendo calor. Así que ahorita los dejo con algunas tomas. Para que puedan apreciar este lugar. Que está muy hermoso. ¡Gracias! 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 No la dejen aquí para no contaminar estos hermosos lugares. Vean, ahorita les voy a enseñar... Vean, ahorita les voy a enseñar... La cueva. Por ahí es donde les comentaba que es el acceso. Miren ahí Bodín. Por ahí se van todo esto. Y pues deben de subir esa roca que se ve hacia allá. Suben. Van a bajar por la cascada en la parte de arriba. Deben de tener mucho cuidado porque la verdad que el camino sí está muy... Un poco peligroso y muy resbaloso. Entonces sí, tengan cuidado. Bajan aquí y... Pues tenemos la cascada. Pero vean lo que les digo. La gente viene pues a divertirse pero... Siempre dejando su basura. Muy mal. Vean ahí. Y pues así no está padre. Debemos de conservar estos lugares. Vean, es como un tipo de especie de selva. Ahorita vamos a... A ver una cueva que encontramos por acá. Miren, allá está la... La cascada. Estamos a... A un costado de la cascada. Venimos a ver esta cueva. A ver, ayúdame. Ah, ya pude. Listo. ¿Qué tanto te parece este lugar? Está bonito. Escondido. Paraíso escondido se llama. Miren, vean esta cueva. No sé por qué hay como... Está rayada. Vean. Son como tipo de salactita, ¿no? Pero son Musik. De hecho, no nos vamos a ver. No se爹, pero no es para mí. Me favor precisamente. No. Amar? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!